Oh, perdón, inclusive, pero se levantó en contra de los hospitales, se levantó en contra de todas, en contra de todo el gobierno y todos les hacen mal, y todos les hacen daño en hacer a él que tiene el problema. Esto es así. Esto fue permanente, inclusive se atreven a decir la Policía Federal Argentina, las Fuerzas Armadas y el Gobierno de la Nación, no hacemos esto, el Cuerpo Médico Forense no hace esto, los tribunales no hacen esto. Delira, nada de lo que dice existe, denuncia cosas que no existen, y su carácter de psicópata, cuando habla de las cosas sexuales de nuestros hombres, de nuestras fuerzas, es lo que busca que sea y que acontezca que nunca pasó, por supuesto. En medio de toda esta realidad, hay muchas cosas que me quedan en la tinta para escribir. Muchas cosas que todavía no se dicen y muchas cosas que todavía no se hablan. Pero hay 785.512 causas en todos los estados del mundo, presentados por la maldita víbora enferma Cristina Kirchner y su maldito pedófilo medio hermano Aníbal Fernández, y todas sus perras sodomitas, inclusive los que se creen de abogados, con el... Vamos a hacer una cosa. Nosotros sabemos quién estés y a qué se dedica, y sabemos perfectamente bien qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si nos olvidamos del tema? Te ofrecemos qué necesitas, qué es lo que te gustaría a los estados, a Naciones Unidas, a Corte Internacional. ¿Algunos, no sé, 500 mil dólares, un millón quizás? ¿Necesitas algún tipo de vacaciones? ¿Te gustaría alguna parcela, alguna finca en la República Argentina, en nuestra tierra hermosa? ¿Querés quizás que te demos algún tipo de elite de nuestras fuerzas? ¿Te gustan los hombres? ¿Te gustan las mujeres? ¿Algo voluptuoso, voluminoso, dotado? ¿Qué te gustaría, morocho, exótico, morena, blanca? Tenemos para todos los gustos, inclusive si querés algún chico, o quizás alguna mujer, algún hombre que te demos así como... Para que vos tengas, no sé, la podés usar como te guste, inclusive si querés un chico, o algún tipo de gente, te damos un harén, lo que se te ocurra. ¿Qué te gustaría? Arreglamos todo esto, terminamos con el asunto, no hay nada más que discutir. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tómate unas vacaciones, hace algo lindo de tu vida. Cuando nosotros mandemos, van a hacer lo que nosotros digamos. Y no solamente esto, sino mucho más. Y en medio de toda esta realidad, pero estoy todo el tiempo delirando. Nosotros lo seguimos, lo vemos, no hay comunicación de ninguna naturaleza de lo que dice que hay. ¿Pero con quién habla? Decinos con quién habla para que podamos manejarlo allá. ¡Allá! Allá, Naciones Unidas, allá, Corte Criminal Internacional, allá, Gobierno de los Estados Unidos, allá, Gobierno de Israel, allá, AMIA. Seguí haciendo lo que le estabas haciendo para que nadie pueda decir que le hicimos esto. ¡Continúalo! Le estamos ganando, ya se lo hicimos todo. Pero no nos decidimos cómo y cuándo lo vamos a garchar. Y a la madre. Pero vení, anda ahora, vamos porque nos está ofendiendo. ¡Nos ofendió! ¿Cómo se atreve? Por supuesto, habla con la madre porque es un demente. Y garchátela y termina con esto. Garchata al resto de sus amigos, cogelos, matalos a todos, está todo bien. Total, ya le ganamos. Ya lo tenemos todo. Los evangélicos nos servieron para todo. Perdón por los inocentes y las víctimas. Todo nos sirvió. Le ganamos. No se va a hacer lo que él dijo y su Dios, sino nosotros. Pero el gobierno nacional no hace esto. La Policía Federal Argentina, por supuesto no. Somos todos respetables. No te das cuenta que nos enseñaron a cómo manejarnos en la sociedad y mostrarles la cara más linda y que todos nos adoren la pija. Nos enseñaron a manejar a la gente, a ponerlos a todos en lugar y que todos nos adoren y nos amen. Somos la pija dorada del mundo. La pija que vale. Disculpando los términos, es el término textual que son. ¿Cómo vamos a dejar que un puto nos venga a someter y nos venga a decir esto? Encima falopero, trolo, degenerado, mentiroso, prostituto, travesti, delirante, enfermo, psicópata, psicótico y encima chorra. Se hace lo que nosotros decimos y es así porque nosotros mandamos. Delira todo el tiempo. Está delirando, es delirante. Internalo ya, decíle a la familia. Y cogetelos, por supuesto. Y todos los degeneraditos, perritos, enfermitos, todos con ellos, sí. No nos vas a llamar así, no nos vas a llamar mentirosos, no nos vas a decir sadoma. Y todo lo que me digas en maldición, los voy a coger a los tuyos y van a pagar por más. Por lo que nos decís y haces. Psicosis. Delirio. Actúa. Miente mentirosa. Miente mentirosa. Todo el tiempo. Mentirosa. Las ganas de matarlos no me alcanzan. Y lo que voy a estar haciendo próximamente no es justamente suficiente matarlos. Pero bueno, vamos a poner las cosas en realidad. Uno más. HTTPS. HTTPS. De generados y maricas. Nunca fueron otra cosa y así los sepultaré. Punto. INT. En F10. Esta última llave que ya publiqué. Estamos a las 11.23 de este sábado 22 del 2014. Perdón por mi momento de... Perdón por mi momento de... ¿Cómo llamar esto? Hice una especie de catártica condición de sacar mierda y de mierda exponer y de mierda mandar a la mierda donde tiene que estar. ¿Qué les parece? Gracias.